Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. El público se pone de pie para escuchar el himno de Portugal. ¡Gracias! La sangre hierve con los acordes de los himnos. ¡Gracias! 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 Arrancamos el partido. Montiel. Martínez. Se tropieza Y va para adelante Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Montiel hizo todo lo que pudo para salir airoso Pero ningún equipo quiso arriesgar de más Y ahora va largo ¡Qué imponente técnica de golpeo! Esta pelota fue muy desviada No lo pudieron ni quisieron detener Pasó fácilmente por el medio Le faltó convicción para definir Bruno Fernández ¡Avanza con claridad! ¡Va a disparar! ¡Bernardo Silva! Un buen pase y esta podría ser la buena Balón largo por arriba ¡Filtrada! ¡De pego directo! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! Argentina anotó el primer gol Tan simple como eso Un resultado inevitable La defensa lo perdió de vista por completo Ahí estaba parado Solito, sin marca En la mitad del área ¡Filtrada! 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 Argentina ya encaminándose en estas primeras etapas Joao Mutiño Atención Cristiano Ronaldo estaba frente al arco justo enfrente de la portería un pase fuerte hacia adelante Lo Celso está bien ubicado sabe que tiene oportunidad y le pega portería carambolas no puede ser su peor aprovechar el espacio por el medio eso lo dejó solo contra el arco rival Danilo Pereira no no podrá sacarle la vuelta a su oponente y en cuestión de minutos anotan una vez más pero claro era inevitable solo vas a meterte en problemas haciendo eso no tengo palabras una pizca de indecisión puede hacer que todo se tuerza el equipo se ve muy cómodo en la cancha parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles han logrado el córner han logrado el córner esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros la pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta la pelota ya besó las redes un gol más que válido solo hay un gol de diferencia esta anotación modifica totalmente el encuentro momento de ir por el empate ahí está para interceptar ese saque buen balón esta puede ser Messi que gol acabamos de ver amigos ahora están arriba por dos era imposible que lo fallaran una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente en donde tenía que ubicarse para el toque final ya cambió la dinámica del partido y será bien merecido lo han hecho muy bien hasta ahora y estos dos goles de ventaja me parece lo representan Joao Cancelo metió la pierna con todo lo celso que bien lo hizo el disparo toda la defensa respira aliviada atención esta puede ser buena tiene mucha habilidad pelotas o largo de despeje y todos tranquilos gran oportunidad lo obligan a retroceder Martínez no no va a llegar esa bola Guerreiro y no lo dejó vivito y coleando anda pasando que buena pelota que buena pelota Joao Cancelo se lo arrebataron se lo arrebataron de los pies tiene una linda chance de gol de mega portería uno más señoras y señores que no se lo arrebataron y no se lo arrebataron por tres y parece que el partido está liquidado maravillosa jugada de primera intención la colocó exactamente donde la quería y con ese gol logra el triplete parece que este arroz ya se coció esto es una falta Guerreiro suena el silbatoso es momento del mediotiempo señor Martinoli no tengo miedo a reconocer la verdad es que no me lo esperaba aún así no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado pero por favor no me estés pidiendo que haga predicciones tres goles de ventaja que nos separa del equipo contrario me pregunto cuál va a ser el resultado final aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo el referí indica tiro libre esa era de amarilla pero el árbitro interpretó que en la falta no merecía tarjeta no fue la peor jugada quizás no logró desenvolverse como lo tenía pensado Montiel Montiel consigue el pase Martí Martí tssä tres 14 1 6